Un bloque de noticias para hablar del caso del doctor Paulos, detenido hoy, acusado del accidente que terminó con la vida de esta joven de 27 años allí en... En el acceso sur, sí, exactamente. Justamente arrancamos nuestro noticiero con esto porque estábamos a la espera de cuál iba a ser la decisión. Si finalmente esperaba el juicio en libertad o en prisión. Bueno, se pasó a un cuarto intermedio y la semana que viene la justicia decidirá qué va a suceder con el doctor Paulo... Perdón, José Paulos. José Paulos. Quien iba al mando de este vehículo que chocó de atrás el taxi en el que iba Luciana Montarulli y por este episodio perdió la vida. Esta es la imagen esta mañana en la audiencia. Vamos a escuchar la palabra del doctor Gabriel Carrizo que contaba detalles de lo que sucedió esta mañana. La calificación legal que es lo que nos interesa a nosotros es ha sido homicidio simple con dolo eventual y lesiones simples a ambos, al resto de los pasajeros del taxi en concurso ideal. Bien, estableció los fundamentos sobre por qué sostiene esta calificación legal que es como siempre hablábamos en suerte acá de los pasillos de tribunales. El dolo eventual en accidente de tránsito realmente es una institución bastante discutida. Nosotros entendemos que existe el dolo eventual primero y principal por la calidad de la persona de Paulo, médico. Una persona con conocimiento de los efectos de alcohol en sangre. Una persona que ya ha hecho la residencia, que posiblemente haya presenciado guardias en donde puedan haber visto los efectos de los accidentes. El otro de los elementos que nos pide el dolo eventual, que es la representación de un resultado como posible y el desprecio de ese resultado, nosotros lo fundamos en que él fue al boliche Black Jagger conduciendo. Tomó mucho porque para que le dé 2.75 de alcohol en sangre debe haber ingerido mucho. 5 veces superior a lo que la ley de tránsito exige, establece el 0.5, que es lo máximo tolerable. Y la penal, cuando hay homicidio culposo agravado, es máximo a 1. Entonces, en uno 5 veces y en otro 2 veces más de lo permitido, de lo tolerable, si se puede hablar. Entonces, consumió mucho. Sabiendo que consumió mucho, manejó. Con la calificación que actualmente le pesa sobre el señor Pablo, le corresponde una escala penal de 8 a 25, que es el del artículo 79. ¿Y cómo quedó entonces hoy la audiencia? Hoy la audiencia, la doctora Alonso ha pedido un cuarto intermedio para estudiar la causa. ¿Cuándo se retoma? Eso no lo sabemos con precisión. Nos dijeron estimativamente ya sí o sí para la semana que viene, dado el día, pero esa fecha la fija la UGA. Lo que se va a resolver es si continúa la calificación de doble eventual, se cambia a culpa grave y si le corresponde continuar en el penal o recuperar la libertad.